El trabajo básicamente lo que consiste es que, como he tenido la oportunidad de estar exponiendo y teniendo residencias pictóricas en China, en Shanghai y en Beijing, y en Sao también en México, he estado averiguando hace bastante tiempo los orígenes más ancestrales que los indígenas tanto en China como en México trabajaban, ¿no? ¿Dónde estaba como la filosofía ancestral? ¿Y qué relación tiene tanto China como México, siendo una de las potencias del mundo que más cultura ancestral tiene? Y traer de eso una relectura a la modernidad como para entenderlo. Yo creo que estamos en un mundo muy globalizado, aunque todos tenemos acceso a todos los países y a todas las culturas en línea, mi trabajo un poco, el propósito que tiene es encontrar lenguajes más comunes que nos muran a nivel del mundo, porque tenemos que empezar a buscar vocabularios que sean más comunes y no tan locales. O sea, ahí va un poco el tema de mi trabajo.